Hola chicos y chicas Estamos jugando Zunday Night FNF Music Vamos a jugar La semana de Garcelo En difícil O sin cart Y hasta acá no empiezo a hablar más Lo siento por los anuncios Es que hay Acá lo voy a saltar No sé si les moleste Lo siento No sé si les moleste No sé ¿Qué te/. Si tienes que dejarlo Nuestra chitrón No sé, eso es tan bien Esta chitrón No sé si les moleste No sé si les moleste No sé si te veas Tu amé No sé si me maneja No sé si es No sé si te veas No sé si te veas No sé si te veas Música Me equivoqué tres veces y les juro que en la otra canción no me voy a equivocar tanto En Nerf no Acá chicos, en todo esto estaba mirando porque le anunció mi cosa, pero bueno Uy, lo siento Música 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 Dado interesante, solo dura 400 segundos Aquí terminó la grabación, chau chicos, dejen un like si quieren más, como esto